En esta encuesta se evidencia el gran rechazo que suscitan las sanciones, presiones y bloqueos de gobiernos extranjeros que son las que está promoviendo la oposición. El primer elemento clave es que la política exterior norteamericana ha sido tradicionalmente y así es percibida actualmente con violatoria al derecho internacional. Siente los nicaragüenses que eso les afecta directamente y evidentemente hay un enorme rechazo a eso y que los problemas, sean cuales fueran que tienen los nicaragüenses, los resolvamos entre todos nosotros. Tenemos suficiente capacidad, madurez, para encontrar soluciones sensatas, duraderas y auténticas de nuestros problemas como nicaragüenses. Otro aspecto que destaca es que los nicaragüenses consideran necesario el levantamiento de bloqueos contra países como Cuba y Venezuela. Diría que hay un enorme espíritu nacionalista en los nicaragüenses de rechazo pleno a esas acciones. La encuesta también demuestra la percepción sobre el tema de seguridad. Nicaragua repunta en la región. Y lo perciben los nicaragüenses porque no tenemos pandillas, no tenemos maras, no tenemos sicariatos, no tenemos extorsiones. Más o menos el rango de percepción de seguridad se mantiene constante, principalmente a partir de los últimos 10 años que han sido, digamos, han mejorado los indicadores en general. Según el estudio, los nicaragüenses reconocen cada vez más que en los sucesos a partir de abril de 2018 hubo una mano extranjera que financió a estos grupos de oposición que pidieron al país a provocar cabos que causaron daños a la economía nacional. La mayoría de los países del mundo, de manera sensata, incluso en los foros de Naciones Unidas, cuando se refiere al bloqueo contra Cuba, reconocen que la presencia de Estados Unidos, la acción coercitiva, no es sensata. Sin embargo, al final se impone el poder. En la encuesta se destaca que los nicaragüenses se sienten orgullosos de su identidad, belleza natural y reconocen el aporte de personajes históricos como Darío y Sandino. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.